El titular Nicolaita sostuvo reunión con el gobernador Silvano Abreoles Conejo, donde se planteó la necesidad de acceder a recursos extraordinarios. La Universidad de Michoacán logra el 100% de transparencia según el IMAI. ¿Sabe usted que los libros son fuente de contagio de enfermedades? Esto y más en la entrevista aquí en Los Nicolaitas. La Universidad de Michoacán Los invito a que me acompañe en estos 30 minutos de información de la Universidad Michoacana. Antes de iniciar con la información, le doy la más cordial bienvenida a nuestros amigos de Radio Nicolaita, Telecable de Guitamo y Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Aquí comenzamos con la información. Sustuvieron reunión de trabajo el gobernador del estado Silvano Abreoles Conejo y el rector Raúl Cárdenas Navarro, donde plantearon la necesidad que la Casa de Hidalgo acceda a recursos extraordinarios para cumplir con los compromisos del presente año. Sara Galeote nos tiene toda la información. El rector de la Universidad Michoacana, Raúl Cárdenas Navarro, sostuvo reunión de trabajo con el gobernador del estado Silvano Abreoles Conejo, en la que plantó la necesidad de que esta Casa de Estudios pueda acceder a recursos extraordinarios para el cierre del presente ejercicio. Durante la reunión, el rector Nicolaita expuso la problemática financiera que viene registrando la institución durante los últimos años y en la que ha sido una constante la falta de liquidez para el pago de las dos quincenas de diciembre a guinaldo prima vacacional, entre otras prestaciones legales. Ante el gobernador del estado, el rector refirió que el pasado martes se informó a la comunidad de trabajadores académicos, administrativos y manuales de la universidad sobre la imposibilidad de realizar el pago de la primera quincena de diciembre de 2020, así como las prestaciones correspondientes en virtud de no contar con la suficiencia presupuestal para ello. En consecuencia, subrayó el compromiso de la Administración Central con la comunidad universitaria para continuar haciendo las gestiones ante las instancias federales y estatales con la finalidad de obtener los recursos extraordinarios necesarios para liquidar los adeudos, prueba de ello, la presente reunión que sostuvo con el titular del Poder Ejecutivo. Continuando con las actividades del rector Raúl Cárdenas Navarro, expuso ante la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado el Proyecto de Presupuestos de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021. Ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el rector de la Universidad Michoacana, Raúl Cárdenas Navarro, presentó el Proyecto de Presupuestos de Egresos para el Ejercicio 2021. En reunión de trabajo, donde participaron la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Cristina Portillo Ayala, los legisladores que la integran, así como el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Octavio Ocampo Córdoba, el rector expuso los avances académicos y la evolución de la situación financiera durante el periodo 2016-2020, así como el Proyecto de Presupuestos de Egresos para el Ejercicio 2021. Sobre la evolución de la situación financiera durante el periodo 2016-2020, el rector Nicolaita aseguró que la presente Administración Universitaria ha dado cumplimiento a lo solicitado por el Congreso del Estado, al diseñar una nueva estructura administrativa y aprobar un reglamento interior que por primera vez otorga el marco reglamentario para las funciones de cada una de sus áreas. El Proyecto 2021 está integrado por el Presupuesto de Ingresos Propios, que incluye los ingresos académicos, rendimientos de capital y los generados por dependencias universitarias. Es de señalar que el presupuesto está basado en los programas operativos anuales de cada dependencia y bajo la estructura programática y presupuestal que establece la normativa en materia de contabilidad. Y el presupuesto de egresos correspondiente a los ingresos generados por dependencias fue presentado bajo la estructura programática y presupuestal que fue definida por los titulares de cada una de las dependencias nicolaitas. La Casa de Hidalgo obtuvo el 100% de cumplimiento en materia de transparencia durante el año 2020 de acuerdo a la evaluación realizada por el IMAIP. Aquí tenemos todos los detalles. La Casa de Hidalgo hace historia al alcanzar el 100% de transparencia en el año 2020 de acuerdo a la evaluación del Instituto Michoacano de la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el IMAIP. La evaluación del Instituto precisó que la Universidad Michoacana registró todos los elementos de forma, términos, plazos y formatos establecidos para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tanto en su sitio web como en la Plataforma Nacional de Transparencia, el INAI. La calificación deriva de la revisión efectuada el pasado 9 de diciembre, practicada por el órgano autónomo legalmente constituido para este efecto, mismo que de nueva cuenta ratificó la calificación perfecta para la Universidad Michoacana como lo hizo el pasado 7 de julio del presente año. Cabe reiterar que en la historia del órgano garante en la materia, es la primera vez que la Casa de Hidalgo tiene este nivel de cumplimiento, con lo que se ratifica el compromiso de la actual administración, encabezada por el doctor Raúl Cárdenas Navarro, con la comunidad Nicolaita y con la sociedad, al cumplir con los estándares más altos en materia de transparencia. Esta semana se celebró el examen de titulación de la Licenciatura en Derecho por la Práctica del Litijo Estratégico de Derechos Sociales en favor de grupos vulnerables. La ahora licenciada Nancy Alcarras Bedoya nos cuenta sobre este proyecto. Vayamos con ella. Mi trabajo es bajo un reporte técnico sobre todas las actividades que vine realizando dentro de este programa integral institucional o institucionalizado dentro de la Facultad de Derecho, que es la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos. Y básicamente el reporte se basa a la justiciabilidad de los derechos constitucionales, sociales y fundamentales de prácticamente más de 18 casos que venimos representando a lo largo de estos ya cinco años. La Clínica de Litigio Estratégico se consolidó alrededor del día 15 de abril del 2015 y venimos haciendo una labor a través de los tribunales luchar por los derechos de aquellas personas que han sido víctimas de violaciones. En este caso casi la mayoría de los asuntos fueron en tema de salud. Tuvimos varios asuntos muy interesantes que incluso cambiaron mucho en la reforma de las políticas dentro de los sistemas de salud. Tal fue uno de los casos que fue la vacuna de un menor contra el hepatitis B y pues el tema era que no había, incluso había una escasez internacional sobre esta vacuna. Pero el tema fue que el sistema de salud aplicaba a los niños una vacuna monovalente, o sea, con una enfermedad nada más. Y el sistema de salud nacional establece que este tipo de vacunas deben de ser exavalentes, o sea, a través de una vacuna que cubra ciertas enfermedades y por gastos, en este caso las licitaciones ya comprometidas o temas políticos, se aplicaba nada más la vacuna la monovalente. A través de este amparo se logró, incluso en este asunto salió de la ciudad de Puruandiro, y a través de este asunto se logró que ya a los niños se les aplique exavalente. O sea, no solamente el tema fue en lo particular para este niño, sino tuvo efectos generales, y eso es lo que básicamente se trata de litigio estratégico. Hablaba yo mucho en este proyecto sobre el tipo de programas que deben de estar institucionalizados en las facultades de Derecho como un programa de enseñanza, formando mejores abogados, no solo en la práctica, sino en esta parte social que básicamente muchos perdemos. Si bien me dejó mucha satisfacción de saber que pude haber hecho algo para todo ese mundo que siempre esta sociedad que se critica y se dice, se hace a través de la acción, y yo tuve la fortuna de poder incursionar y tener esa satisfacción de cambiarle el semblante a una persona que si bien no tenía los recursos económicos y que dentro de ya del sistema de salud debía de tener acceso a sus tratamientos, a sus medicinas, a los servicios de salud, no los tenía, y esa es la gran satisfacción tanto profesional como en lo personal. Continuamos después de esta breve pausa con más información aquí en Los Nicolaitas. Y llegamos a la entrevista con Fernando Jaramillo, esta ocasión platicó con Gabriela Sánchez Medina, ella es titular de la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Nechoacana, que nos platica sobre la biblioteca virtual y las publicaciones que tiene, así como que los libros son la fuente principal de contagios y portadores de algunas enfermedades. Vayamos con ellos para conocer todo este tema. ¿Qué tal amigos de Los Nicolaitas? Como siempre un gusto que nos acompañen en esto que es la entrevista. Ya tenemos a manera de distancia a Gabriela Sánchez Medina, quien es la directora de bibliotecas, con quien vamos a platicar acerca de los trabajos que actualmente están realizando como parte de los servicios y de los no servicios que se están prestando, por decirlo así, porque no están activamente trabajando, pero están laburando de otra manera. Gabriela, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto dirigirnos a la comunidad universitaria y poder informar de lo que estamos haciendo en bibliotecas. Oye, pues coméntanos acerca de qué es la labor que están llevando a cabo y cuántas bibliotecas son con las que cuenta la Universidad Nechoacana. Sí, fíjate que el número siempre es como raro, es como fluctuante, porque constantemente tenemos movimientos, por ejemplo, de bibliotecas que pertenecen a un posgrado y se integran con la de la facultad, o se abre una biblioteca. Ahorita está por abrirse la del Instituto de Ciencias de la Tierra. Por ejemplo, ellos quieren abrir su biblioteca. Entonces siempre va fluctuando, pero tenemos en total 52 bibliotecas actualmente. Es más o menos. Luego ahí se nos reduce a 51, 53, ahí vamos. Pero actualmente tenemos 52 bibliotecas en la Universidad Nechoacana. Bueno, una cuestión. Perdón. No, no, sí. Te decía que actualmente están cerradas por la pandemia porque se ubica que el papel y los libros pueden ser fuente de contagio. Entonces no es la primera vez que las bibliotecas pasan por esos asuntos a lo largo de la historia, pues se ha considerado que los libros son fuente de contagio de diferentes enfermedades y en otras pandemias ha ocurrido lo mismo. Entonces por cuestiones de seguridad se cerró porque las bibliotecas fue un espacio y es un mundo donde rápidamente empezó a fluir información relacionada con la pandemia. O sea, se generó literatura y se generaron conferencias a nivel internacional la IFLA y a nivel nacional la AMBAC, que son asociaciones a las que pertenecemos, la Asociación Mexicana de Bibliotecarios. Empezaron a generar mucha, mucha información en comunicación con otras bibliotecas del mundo. Eso es súper interesante porque las bibliotecas siempre estamos en red, siempre estamos en comunicación y entonces empezó a buscarse la mejor manera de funcionar o de no funcionar debido a la pandemia. Bueno, y en esta situación ustedes siguen laburando de alguna u otra manera, preparándose precisamente para afrontar esta nueva realidad. Claro, como cerramos, la universidad ya ves que suspendió labores presenciales en marzo y luego poco a poco nos hemos ido reincorporando a algunas labores. Entonces, las bibliotecas empezaron a funcionar, digamos, de manera interna a partir de agosto. Y ahí lo que hemos estado haciendo es labor de limpieza de los acervos, que siempre viene muy bien y sobre todo en estos momentos una limpieza muy, muy particular. El laboratorio de conservación y preservación de la dirección de bibliotecas determina los lineamientos de cómo se debe realizar esa limpieza. No se pueden usar aspiradoras, no se pueden usar aires acondicionados en este momento, justamente para tener mucho cuidado con la propagación del virus. Y laboramos una vez o dos a la semana, a modo de que el acervo, por decir, mira, estamos laburando así. Un librero lo toma un trabajador, un bibliotecario, lo va limpiando y solo ese trabajador tiene acceso a ese librero. No puede haber dos trabajadores manipulando el mismo material. Y luego trabajamos una vez a la semana, ese bibliotecario regresa a los ocho días para que el acervo descanse y no haya problemas de contagio. Entonces, hay una razón de ser como en estos trabajos escalonados y espaciados que vamos realizando. Terminamos la labor de limpieza y empezamos con la actualización del inventario. Aprovechando que no tenemos acceso, bueno, los usuarios en este momento no pueden ingresar a las bibliotecas, estamos haciendo una actualización de inventario que nos va a permitir después hacer renovaciones o descartes también cuando sea el caso. Y acomodo de material. O sea, de pronto el material anda por ahí disperso en algún lugar que no debe y lo volvemos a colocar. Entonces, ese es el trabajo que hemos estado realizando durante estos meses. Bueno, y sin embargo, también me comentabas que tienen otra forma de la que están prestando un servicio de forma virtual. Hablamos un poco acerca de esto. Ah, claro. Tenemos la biblioteca virtual de la Universidad Michoacana. Es muy fácil para no darles la dirección. Entran a cualquier buscador, ponen biblioteca virtual Universidad Michoacana y les va a aparecer nuestra biblioteca. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, en este momento tenemos, acabamos de adquirir más de 400 libros digitales que están abiertos a todo el público. De hecho, ni siquiera están restringidos para público en general. Si alguien externo a la universidad ingresa a nuestra página puede revisar los materiales. Pero claro que están enfocados principalmente a nuestros usuarios universitarios. Entonces, tenemos libros de arquitectura, ingeniería, de humanidades. Está muy diverso y están bien bonitos. Además, es un formato amigable el que tenemos. Entran a la página de la biblioteca virtual y ahí lo van a encontrar. Otra cosa que es importante decir que ocurre en esta biblioteca virtual es que también tenemos bases de datos, pero esa sí hay que solicitar un acceso remoto mediante CONRICIP para que se les pueda asignar. Eso se hace a través del correo electrónico y también ahí tenemos las instrucciones para que lo hagan. Y tenemos otro material digital que está colgado en la página también, pero la mayor parte de los libros están en inglés. Entonces, hay un acervo grande por especialidad, pero quizá un poco la limitante, no el problema, sino la limitante es que están en inglés. El otro, el nuevo, está en español totalmente y está inmediatamente al ingresar a la página. Y algo más que aprovecharé para promocionar es que quienes necesiten obtener su carta de no adeudo o su digitalización de tesis es lo mismo. Lo hacemos en línea a través de la página de la biblioteca virtual. Oye, hablábamos un poco acerca de una posible reapertura a clase o de reapertura de los espacios universitarios. ¿De qué manera se están preparando ustedes para llevar a cabo esta situación? Fíjate que, bueno, todavía no tenemos como la directriz que nos dé la autoridad universitaria. Tendremos que esperar al próximo año para ver qué ocurre, pero sí vamos previendo algunos escenarios. Eso es en lo que estamos, como en una previsión de posibles escenarios. Entonces, uno primero es colocar señal ética que permita el tránsito, digamos, lo más seguro posible para nuestros usuarios y los empleados también. Ese es un primer momento. Y otro es que estamos considerando la posibilidad de abrir una vez a la semana mediante citas previas por medio de, por vía remota las citas. Y solamente consideramos que podríamos habilitar el préstamo a domicilio. Entonces, esa sería una posibilidad para los usuarios de manera presencial. O sea, pensar en que podríamos abrir la biblioteca un día, previa cita, préstamo a domicilio, y con la consulta en el catálogo en línea. O sea, que el usuario llegue y ya sepa qué material es el que necesita para que solo se le entregue y ya. Esa sería la posibilidad. Porque cada libro que entra en contacto con una persona tiene que permanecer 15 días en cuarentena para desinfectarse de manera natural. Ese es el procedimiento que estamos considerando para la desinfección de libros. Hay algunos procedimientos químicos y de otro tipo que no consideramos porque maltrata el material y porque además son costosos. Entonces, la solución más práctica es pones un estante, un librero, donde colocas los libros que fueron entregados por los usuarios o que entraron en contacto humano y se quedan ahí 15 días en cuarentena. Bueno, pues son medidas muy importantes e interesantes las que están llevando ustedes a cabo. Y bueno, recordarles que la biblioteca está prestando precisamente el servicio virtual en la biblioteca virtual para que no se queden desamparados de alguna manera de la bibliografía que necesiten consultar. Gabriela, muchísimas gracias por toda esta información que nos estás dando. No, un placer hablar con ustedes. Y bueno, seguimos en contacto a través de la biblioteca virtual. Visítenos. Gracias. Bueno, continuamos con más información. Aquí en los Nicolaitas. Oferta educativa 46 licenciaturas. 79 posgrados. 2.000 titulaciones en línea. 16.203 becas ante la Federación para estudiantes de bachillerato y nivel superior. Procesos en línea. 100% transparencia. Llegamos al momento Nicolaita con Alfredo Rosas García que nos comparte esta semana sobre los servicios que ofrece la tesorería y cómo se realizan ahora con motivo de la pandemia. ¡Vayamos con él! Hola, ¿cómo están? Los saluda su amigo Gonzalo Alfredo Rosas García y como en cada cápsula les doy la bienvenida a Momento Nicolaita. La universidad, en su compromiso con brindar servicios de alta calidad, tiene en cuenta la importancia de la transformación de la sociedad y de su comunidad universitaria. Por ello, cuenta con sus dependencias virtuales, las cuales facilitan los servicios y más en estos tiempos, donde debemos evitar la acumulación de personas. Durante dos programas, estaremos hablando respecto a la tesorería virtual. La tesorería es parte fundamental para la existencia de nuestra universidad y a través de sus plataformas virtuales se pueden realizar diversos servicios para estar cerca de ti. El sitio web denominado www.tesorería.umich.mx tiene como propósito principal ser una herramienta de comunicación de esta dependencia, con la comunidad y a la sociedad en general, de las funciones y servicios que esta tesorería ofrece. Ser un vínculo de comunicación y además poner a disposición servicios en línea que nos permitan hacer más eficientes, sencillos y expeditos trámites administrativos que son de nuestra responsabilidad dar curso. Los trabajadores de la tesorería de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo están orgullosos y comprometidos por desarrollar su labor administrativa, asumiendo el legado histórico de grandes hombres y nicolaitas que han pasado por las instituciones universitarias como don Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la nación mexicana. La tesorería está precedida actualmente por el doctor Rodrigo Gómez Monge, como su administrador central, quien con su equipo de trabajo realizan una excelente labor. En esta página encontrarás una descripción de las tareas que desarrolla cada uno de los departamentos que la constituyen, trámites que se pueden realizar, sitios de interés vinculados, información en general, así como la información relacionada con la transparencia del uso de los recursos de nuestra universidad. Para nuestra próxima cápsula conoceremos cada uno de los cuatro departamentos de dicha tesorería, así como sus principales servicios. ¿Y tú, conocías estos datos? Lo invito a que vaya a ver esta exposición titulada El imaginario de un patrimonio vivo a través de la lente, una exposición que se ubica en los pasillos del Centro de Información, Arte y Cultura, mejor conocido como el SIAC. Esta estará abierta hasta el próximo mes de enero. Son algunos elementos que verás y descubrirás en el imaginario de un patrimonio vivo, a través de la imagen, una exposición de 105 fotografías de 44 maestros de la lente de los estados de la zona centro-occidente, que forman parte del Fondo Regional para la Cultura y las Artes, que podrás visitar hasta el mes de enero en los pasillos del Centro de Información, Arte y Cultura de la Casa de Hidalgo. Antes de despedirme, a nombre de todos quienes realizamos este programa de Los Nicolaitas, le enviamos una felicitación en estas fechas decembrinas, deseándole lo mejor para usted y su familia en el próximo año 2021. Y recuerde que no debemos bajar la guardia ante la pandemia utilizando el cubrebocas y guardando la sana distancia. Me despido, soy Yuri Servin y le invito a ver nuestros programas de vacaciones, que son las mejores investigaciones del 2020. Gracias y feliz año. Gracias.